Este es Jeffrey Epstein en su primera declaración jurada de mi caso. Yo representaba a la primera chica que fue a la policía y contó la historia que inició esta investigación. Contraté a psicólogos para que hicieran un perfil psicológico de Jeffrey Epstein, el tipo de persona que era, y lo que podría hacerle perder los nervios. La clave es que era un narcisista. No tenía ninguna capacidad para sentir empatía. Y se veía a sí mismo como el que mueve los hilos, digamos. Señor, un witness describió que tu penis es oval-shaped y aclaró que cuando erró, fue hilo hacia la parte superior, pero fue hilo y pequeña hacia la parte de la cabeza y lo llamó hilo-shaped. Esas son mis palabras, me disculpen. Pero como el señor Creighton ha dicho, esto es un... Estoy dispuesto a seguir. Intenta siempre ser el amo de sus dominios y controlar su mundo. En cuanto siente que no tiene el control, se altera.